¿Qué tristemente cierto es aquello de que una vez en tu vida matas un perro y siempre serás conocido como el mataperros? Oye, pero pues quizá lo hice una vez, luego me arrepentí, no es que vaya yo por la vida matando cuanto perro me encuentre, quizá aquella vez por una actitud errática que tuve o por un accidente, pues sí, hice aquello por lo que ahora soy señalado. Pero que siempre has que cargues ese nombre como si fuera una maldición, no se vale. A ver, ¿tú por qué incidente de tu vida eres conocido? A lo mejor por algo que hiciste en la primaria, que, ah sí, el del chiste, ah sí, el que se cayó, ah sí, el que era bien así. Oye, no es justo que me definan por un mal momento que tuve en mi vida. ¿Sabes a quién le pasó esto? A uno de los doce apóstoles del Señor, al que precisamente recordamos hoy, al apóstol Tomás. ¿Cómo es conocido este apóstol? Como Tomás, el incrédulo. Hay hasta frases que se acuñan en su nombre, pues yo al igual que santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y Tomás viene a ser el representante de los incrédulos, de aquellos que no creen en lo que no ven, de aquellos que quieren pruebas para poder creer, lo cual es contradictorio, porque si tienes las pruebas no necesitas creerlo. Aquellos que dicen, no lo puedo creer, lo dicen justo cuando están viendo. No necesitas creer, ahí está. Crees aquello que no ves. Crees aquello en lo que no tienes todas las certezas, pero algo en tu corazón, en tu sentido sobrenatural te dice que es verdad. Por eso creemos. O sea, no necesitaríamos creer si lo estuviéramos viendo palpablemente. Entonces, eso de que necesites ver para creer, pues entonces, si lo ves, ya no lo crees. Lo estás comprobando. Pero bueno, Tomás, sí, en algún momento, él se negó a creer, pero no en el sentido en el que muchos hoy niegan la fe. Él no podía aceptar que todos los demás discípulos hubieran visto al Señor resucitado y nada más, él no. No es de que entre los otros diez discípulos no pudieran convencer a este incrédulo. Simplemente, él se negaba a creer que, como que los demás sí lo van a ver y a mí nada más me la van a platicar. Por eso, lanzando como ese desafío al Señor, mientras yo no pueda ver. Es más, mientras no lo toque con mis manos, mientras no compruebe que es él porque toque sus heridas, de los clavos, de su costado, entonces yo no lo voy a creer. Y el Señor le supo responder y le concedió incluso llegar más allá que los demás discípulos. Tomás, cuando Tomás pudo introducir su dedo en las marcas de los clavos, cuando pudo meter su mano y palpar ese corazón misericordioso que fue atravesado en la cruz, Tomás pasó de ser el incrédulo a ser Tomás el audaz, porque él hizo una profesión de fe que llegó más lejos de lo que todo, todos los demás habían hecho hasta ese momento. Es el primero en afirmar, Señor mío y Dios mío. Para ese momento todavía era demasiado decir eso. Pedro ya se había aventurado bastante cuando dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero para la mentalidad de los discípulos en ese tiempo, era todavía demasiado declarar abiertamente a Jesús como Dios. ¿Y quién fue el primero en hacerlo? Tomás. Pero bueno, lo seguimos llamando Tomás el incrédulo, creo que hemos de hacerle justicia cuando le digamos Tomás el audaz. Tomás el que quizá dio un paso atrás en su fe, pero fue para tomar vuelo e ir más lejos de lo que muchos habían hecho hasta entonces. Bueno, y tú también eres injustamente definido por algún mal momento que tuviste en tu vida. También tú, tuviste tus dudas en la fe, tuviste tus ratos de indiferencia, quizá de indignación, de coraje, de no querer saber nada, ni de religión, ni de iglesia, ni de Dios. Sin embargo, el Señor se encargó de hacerte ver más allá que los demás. Bueno, pues, si toda tu vida te han de recordar como el incrédulo, pues, demuéstrales que tu audacia puede llegar mucho más allá de aquellos que tal vez nunca han dudado, pero tampoco han creído de verdad. Serás audaz como Tomás para preguntarle cómo lo hizo en la última cena. Señor, nos dices que iremos a donde tú estás, pero ¿cómo vamos a ir si no sabemos el camino? Y ahí Jesús le respondió aquellas bellísimas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Serás tan audaz para recorrer este camino? Muchos dicen tener fe porque creen que Jesús es el camino, pero solo los audaces lo siguen. Muchos dicen, afirman que Jesús es la verdad, pero se necesita ser audaz para creer esa verdad y actuar en consecuencia. Es muy fácil decir que Jesús es la vida, pero pocos son tan audaces como para vivir por Él, para Él, e incluso morir por Él, porque creen que solo en Él está la vida eterna. ¿Quién tendrá esa fe audaz? ¿Quién tendrá esa fe que sale de la zona de confort? ¿Quién podrá, así como Tomás el incrédulo, dar el paso para ser Tomás el audaz? Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.